Y esta que vamos a tocar ahora se llama Un Segundo, Una Vida y significa un segundo, una vida y lo grabé con una orquesta, pero tener dos guitarras es casi como tener una orquesta porque tiene muchas strings. Así que espero que te guste. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete 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 al canal!